Doctora, como dijo Antoni Fauci, hay que creer en lo que dice la ciencia. Muchísimas gracias. La llegada de la vacuna a Colombia implica la puesta en marcha de una enorme cadena logística en torno al almacenamiento, distribución y desechos de residuos. En el país, este proceso estará liderado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, aún existen varias dudas sobre la activación de esta dispendiosa estrategia. Más allá de los interrogantes sobre el momento de la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a Colombia, varios expertos señalan que también hay que indagar sobre si estamos listos para iniciar la etapa de vacunación. Aunque señalan que ya estamos preparados, resaltan que falta concretar algunos aspectos logísticos. Colombia tiene una historia importante en vacunación y en cumplir las metas de vacunación. Colombia tiene uno de los planes de vacunación más generosos y ambiciosos de la región, que más vacunas incluye. Tiene una red de vacunación bastante bien constituida. Es decir, la vacunación para el COVID se va a hacer sobre todo con la red de las EPS y sus prestadores. Y ellos son, digamos, novatos en el tema de vacunar masivamente. Hay otros aspectos que implican no solamente ese proceso de logística, sino también el mismo alistamiento de las personas que se van a vacunar y el resto de procesos que se deben hacer para garantizar, por ejemplo, que en este momento del pico epidémico se hagan las normas de bioseguridad también para proteger a las personas que van a vacunarse. Hay que tener en cuenta que en principio se deben tener listas unas bases de datos por parte del Ministerio de Salud, en donde esté centralizada la información de toda la población a vacunar. Las bases de datos de salud deberían cruzarse con otro tipo de bases de datos que se han construido en la pandemia, que son los que tiene la gente, el reflejo a la población más vulnerable y más pobre del país. Las bases de datos de ingresos solidarios, las bases de datos de Bogotá solidaria, que ya tienen mejor identificado. Sin embargo, para la doctora Carolina Gómez hay que tener en cuenta también el seguimiento clínico a los pacientes que ya sean vacunados. Tiene que haber un, digamos, un cuestionario de antecedentes de alergia y tiene que haber mejor preparación para reacciones anafilácticas en el punto de vacunación. Y la persona no debe irse ahí mismo que la vacune.